¿Qué es la descentralización? No, todo está totalmente centralizado porque este régimen no quiere que la gente se entere, ellos quieren tener el control absoluto de la información y que en 23 estados del país se puedan hacer las pruebas, eso significa una fuga de información que a ellos no les conviene. Eso es un acto irracional, eso no tiene sentido. Lo menos que uno puede esperar de un gobierno, pero en este caso de este régimen no se puede esperar absolutamente nada, es transparencia, es que digan la verdad y eso lamentablemente no es así. El foco del Zulia es el mercado de las pulgas y podemos preguntarnos por qué el foco del Zulia es el mercado de las pulgas y la respuesta es muy sencilla. Cada día ellos impedían que los ciudadanos pudieran transitar de Colombia a Venezuela, pero permitían que decenas de camiones con productos transitaran, pasaran la frontera y llegaran hasta el mercado de las pulgas. Eso nunca se controló, eso nunca se revisó y por eso se convierte en un brote. ¿Qué deciden ellos? Cerrar el mercado de las pulgas. ¿Y qué sucede? Que todos los comerciantes, carretilleros, buhoneros, trabajadores comenzaron a trabajar alrededor del mercado. Y tú pasabas, por ejemplo, pasas, pasé en estos días por el mercado de Santa Rosalía, que es muy cercano a las pulgas y eso es las pulgas número dos. Entonces están conteniendo ellos la propagación del virus, no la están conteniendo y además tienen a una gente que le dicen tienes que quedarte en tu casa o te encierro en un motel, pero no te doy absolutamente ninguna oportunidad de que tú puedas acceder a algunos productos para tu subsistencia y al final la gente tiene la necesidad y la obligación de salir, de arriesgarse, pero tratar de buscar comida para su familia. Así que los pronósticos con respecto al coronavirus en el Zulia son bastante...